¡Hola, bambinos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy es martes y es hora de desayunar. La verdad que me desperté súper tarde porque... también me quedé un poco de maquillaje ayer. Me desperté súper tarde porque estos últimos dos días me ha costado mucho levantarme temprano, como que me siento muy cansada. Pero creo que es parte del reto, entonces ahora voy a almorzar algo muy liviano para... porque imagínense, son las 11 y tenía que haber comido como las 9, una cosa así. Pero voy a comer algo liviano, cosa de achicar un poco en vez de ser tres horas, las achico dos horas, cosa para que mi día no termine tan tarde. Tengo que bajar a comprar porque no tengo nada para el almuerzo y lo peor, bambinos, lo peor, se me olvidó sacar el pollo noche y ahora está congelado. Así que espero de aquí a cuando vuelva se descongele o pase algo. Voy a aplicar aquí aceite de oliva, que va a ser mi porción de grasa, por así decirlo. No, yo creo que voy a poner aceite de coco. Voy a cortar champiñones, pimentón, lo voy a saltear un poquito y después le voy a tirar las claras de huevo. Bendita sea mi mamá, que bien he sacado pollo. Voy a llenar la felicidad. Así que ahora voy a guardar el pollo que saqué. ¡Ay, qué emoción! De verdad yo pensé que no iba a estar listo mi pollo y tenía que comer claras de nuevo. ¡Ay, gracias mami! Si estás viendo esto, te amo mucho. Gracias por recordar sacar pollo. Cuando te das vuelta un segundo a guardar con el refri y se escapa tu huevo y más y más estos son tan ricos. Les presento el desastre número uno jamás antes visto de los omelettes más feos del mundo. Sí, quizás dirán Fran igual es poquito y sí es poco, pero es porque después cuando tengo que dejar menos tiempo para poder coordenar mis horas como menos, porque si no igual comería más cositas. Pero en verdad con esto estamos bien por el momento. Al final la batería que había dejado cargando se cargó completita, así que igual las traje conmigo y viene Cris que está hablando por teléfono para ir con nosotros al súper. Y hoy nuevamente es un día de sin maquillaje, solamente gloss, que me está gustando mucho. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Y siempre te detienes? Sí, es que para que me vea bien, vamos a comprar comida para poder empezar nuestra dieta, porque la Fran ya partió y yo no. Yo tengo que hacer lo mismo que está haciendo la Fran, pero al revés. Es como para ganar masa muscular y tonificarme y quedar un marquillaje. Un guapetón. Pasamos a la tostaduría de Sinape, ahí nos quedamos conversando harto rato con él. Ya son como las unas. ¡Las dos y media! Tengo que comer, Dios mío, conversamos mucho. Y ya compramos la comida de Missy Puck y ahora vamos aquí al Unimar, Cuerza de Isabel. Estamos viendo cuando volvamos a terminar de comprar lo que nos falta. El carrito va más o menos así. Esta es la comida de Missy. Apio, no está el apio que yo compro, que siempre viene cortadito. Las manzanas verdes, avena integral, fideos integrales, una salsita para ver si los perros comen más su comida. Pepino y estos potes para poder guardar mi mantequilla de maní. Y llevo una de estas. No puedo comer ahora, pero en un momento como de emergencia, de ansiedad, quizás pueda comer. Porque he probado la rosada y es súper rica. Ya llegamos a casita, como podrán ver. Y la verdad es que almorzamos. Y no les grabé porque venía con un hambre. Nos pusimos a conversar y llegué muy tarde a la casa y me venía casi desmayando. Porque tomé un poquito de desayuno. Así que comí muy rápido. Y creo que al comer muy rápido me dejó como... Con sueño. Cosa que suena muy contradictoria a los que les había dicho ayer en el vlog. Que ahora no me daba sueño, pero es la primera vez que me pasa. Pero eso, yo creo que cerré los ojos como 10-15 minutos. Y ahora ya como que ¡Bum! Me reactivé. Ah, antes que se me olvide. Quiero comprar el primer de Smashbox. Pero quiero saber si me dan algún datito de quién lo vende por acá en Chile. Cosa que no se demore más de dos días en llegar. Y obviamente una tienda que tenga un buen precio y confiable. O si alguna quiere colaborar conmigo para que pueda nombrar su tienda. También se agradece. No hay por qué no. Ambas ganamos con publicidad. Y eso. Ahora tengo que darle comida a las bestias de afuera. Y les voy a poner la nueva salsa que compré hoy para ver si es que les gusta. Yo soy Lucas. Yo soy Lucas. ¡Vaya Natilla! Natilla, dame comisita. Quiero probar la salsa. Quiero probar la salsa. Bueno, ahí están mis bestias. Venga, Lucrecio. Lucrecio. Pero la gente que no va en el canal y no sabe... Natilla es adoptada. Y yo también. La de mí no. La de un gato que está arriba que es más molestoso. Yo soy Natilla. Yo soy Natilla. Estoy esperando mi comidita aquí sentada. ¿Te gusta tu comida? ¿Te gusta tu comida? ¿Te gusta tu comida? Está bien sabrosa. No, no le encuentro aún vos a Lucas. Me gustaría que si alguno tiene un perrito de esta raza, cada vez que va a comer se pone feliz y empieza a raspar la comida con su cara. Así como que su cara como que la arrastra acá en el plato y se pone de espalda, gira y después come. Es como que un rito de felicidad. ¿Qué sucede, bambinos? Hoy día juega Chile. Chile-Venezuela. Estoy hablando con un relator del partido. Viene Chile, viene Chile. Argentina no jugó bien. De hecho, estuvieron todo el rato atrás apurando el partido y tratando de que terminara lo antes posible. De hecho, hay un video en el cual el director técnico le dice a alguien que es como auxiliar o al asistente del director técnico. Le dice anda apurar. O sea, anda a decir a los que pasan las pelotas que las pasen más lentas. Que no sean tan rápidas en pasar las pelotas. Y eso va a entender de que estaban con miedo. Porque si el partido daba espacio a que Chile jugara, en cualquier momento podía meter un gol. Así que estaban ahí conmigo. No se enojen. Esto es aparte. Es un partido de fútbol. No es nada de la vida. Ni guerra a muerte. No. Es un partido de fútbol. Así que si hay gente de Argentina y argentinos argentinas que están viendo este video. Bambinos, bambinas. Un beso a ustedes, argentinos y argentinas. Al siguiente partido. Vamos a ver. ¿Quién gana? Hija de Kiki, ¿por qué eres tú? ¿De Venezuela o de Chile? ¿De Venezuela o de Chile? ¿De Venezuela o de Chile? ¿De póngalo a tu papi? ¿De Venezuela o de Chile? ¿De Venezuela o de Chile? Estoy. Estaba terminando de editar el video. Y ahora voy a hacer la mantequilla de maní para que vean qué tal. El maní que tengo ya estaba tostado. Así que no va a ser necesario meterlo al horno. Si es natural, natural. Debes meterlo al hornito. O bien tostarlo hasta que se ponga doradito. Puse lo más que pude. Miren, ahí se me escapó uno. Uno con... Oh, la tiré adentro. Ya no importa. Ahora que ya tenemos esto. Vamos a... Se empieza a pegar. Por eso después yo la pasé a la otra maquinita. Y así quedó. La probé y está súper, súper rica. Así que ahora la voy a pasar acá. Aunque creo que es un poquito grande para lo poquito que salió. Deliciosa. Deliciosa. Me voy a poner una de estas mascarillas. Que sacan todo. La otra vez lo mostré por Instagram y ustedes me vieron sufrir. Fue horrible. Pero ahora ya sé que no tengo que tirarlo para acá. Porque tira los pelitos y duele mucho. Él no se abrió los poros. Pero igual quiero ver qué pasa. Ya, y ahora hay que esperar 30 minutos. Cuando pasen 30 minutos, los vemos de nuevo. Se me había olvidado que me debo comer mi carbohidrato y mi grasita. Así que voy a buscar el plátano con la mantequilla de maní. Esta es la mascarilla que me estoy aplicando. De la marca Flower Secret. Y la compré en los chinos. Y en los chinos que está al comienzo de Caer al Paraíso. Oh, fuck. Este ojo siempre me llora. Miren eso. Diuu. Diuu. Esos son puros... En verdad no sé lo que será eso. Como que acá tengo suave, suave. Todo suave. Pero aquí tengo unos... Esos puntitos. Miren. Ahí a la luz se ven. Ahí vienen como se ven. Puntos diminutos. Que los toco y se siente como áspero y en verdad me estresan. Miren. Ahí como que brilla y se ven. ¿Alguien sabe cómo eliminar eso? Espero que papi no se dé cuenta y se le caiga un pedazo de vianesa. No. A con... Mierda. Ah. Ah, mierda. Ah, qué güey. Madre si no tengo pelo. A con... Chumada. Mi pelo. No, si uno no me ha agarro. A con... Mierda. Ya. 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 Pero de mierda. Deja de ganar yo. Y uno no, se lo tiene daño. Ah. Siento mi nariz rara Como fresca ¿Qué tú seguís teniendo? No sé por qué No entiendo qué pasa ¿Qué piensan ustedes, pambinos? Pambinos, si conocen algún tipo de espacio facial Que me abren los colores y me saquen todo lo malo Es que no hay en los comentarios Pambinos, ya estamos acostaditos Y esperamos que les haya gustado el vlog de hoy Recuerden suscribirse y darle a la derecha si les gustó este video Y nos vemos en el próximo Y recuerden poner la campanita La campanita que está por acá abajo Toda la energía positiva y nos vemos pronto Estén muy bien, nos queremos Chau